Sí, y con quita grasas también se limpia. Oye, esto hace falta tanto líquido. Otra cosa es que quieras mejorarlo más. Me he traído patatas, me han dado mal que están estos aquí. El líquido Lester también vende. Me voy a abrir la madera ahora. Ya no me acordaba yo el que le había dado.